Con el fulgor y la sabiencia del poeta Nace una escuela con amor y alegría Comenta grama y sonidos a granel Honrando siempre elías David Curiel Con el fulgor y la sabiencia del poeta Nace una escuela con amor y alegría Comenta grama y sonidos a granel Honrando siempre elías David Curiel Su patrona ciudad patrimonial Ama su escuela con amor fraternal Le canta siempre canciones con el alma Dando valor al canto musical Cual fungentes estrellas del cielo Que iluminan el poder del saber Con los arpegios y acordes armoniosos Que a la patria le vamos a ofrecer Con el fulgor y la sabiencia del poeta Nace una escuela con amor y alegría Comenta grama y sonidos a granel Honrando siempre elías David Curiel Con el fulgor y la sabiencia del poeta Nace una escuela con amor y alegría Comenta grama y sonidos a granel Honrando siempre elías David Curiel Es la música espacio sagrado Es el sonido de la tierra y el cielo Es la materia de la que están hechos los sueños La vida entera, la musa y la creación Dios pedí de esta tierra coreana Que ha formado maestros de luz Que el fundido saber es con afecto Son las llamas que encienden el saber Con el fulgor y la sabiencia del poeta Nace una escuela con amor y alegría Comenta grama y sonidos a granel Honrando siempre elías David Curiel Con el fulgor y la sabiencia del poeta Nace una escuela con amor y alegría Comenta grama y sonidos a granel Honrando siempre elías David Curiel Honrando siempre elías David Curiel